Hola Libra, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura para saber solamente sobre tu ex pareja. Este ex puede ser haber sido tu esposo, tu señora, tu novio, tu amistad con derechos, tu amante. No importa la etiqueta, lo importante es que ya no están juntos y algo debe interesarte que estás viendo esta lectura. Si no te interesa tu ex, esta no es tu serie de videos. Te lo digo con mucho respeto Libra. Solamente los que están interesados en su ex es como la energía que engancha esto. Aplica a sol luna o ascendente en tu signo Libra. Puede resonar mucho, poco o nada esta lectura para ti. Si te pasa lo último, te invito a que veas los videos de tu signo lunar, de tu ascendente, así tienes más información. Puede que estés vibrando desde ese punto, no desde el sol. Vamos, te pido que vayas pensando en esta persona, este ex. Puede ser un ex de hace un mes, de hace un año, no importa. Digo esto porque a veces me lo preguntan. Yo leo todas las preguntas que me hacen los comentarios, aunque no los conteste todo por cosa de tiempo, Libra. Comenzamos. Ah, por último. Tiene una validez de un mes esta lectura, desde el 10 de junio del 2019 hasta el 10 de julio. Ahora sí, comenzamos. Libra. ¿Cómo está esta persona? ¿En qué anda tu ex, Libra? ¿En qué anda tu ex? ¿Se ve? Sí se ve. ¿Te piensa? Vamos a ver si te piensa esta persona y de qué manera te piensa, obviamente. ¿Qué le pasa por su cabeza cuando atrae tu recuerdo? Vamos a ver qué siente en su corazón. Esta persona sea hombre o mujer por ti, Libra. ¿Qué siente en su corazón? ¿Y qué va a hacer respecto de ti este mes? Este mes de junio, los primeros 10 días de julio. Me refiero a te va a buscar, sí, no. Y vamos a hacer la división si es que tienen contacto ustedes o no. Para ambos casos vamos a ver qué va a pasar porque puede ser muy diferente el contexto. ¿Ves? Sé que es general, pero tratamos de acotar un poquito. Entonces, ¿qué hace este mes? El ex de Libra lo busca, sí o no. Me muestran, por favor. ¿Qué hace este mes? Lo busca. Por último, vamos a pedirle a los ángeles, a los arcángeles del romance, con este hermoso oráculo. Salto esa, ¿verdad? Sí, también la vi saltar. La dejo ahí. Le vamos a pedir que te dé un consejito, un consejo o un mensaje. Hay veces que sale de las otras formas. Lo vamos a complementar con una carta del tarot de las hadas y dos más del tarot Raider. Está lista tu lectura entonces en la mesa. Vamos a ver qué energía enganchamos. Te agradezco la suscripción al canal Libra. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas ahora y que actives la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que yo subo una nueva serie para que no te la pierdas. Ahora sí. ¿En qué anda tu ex? Siento que tu ex no quiere saber nada de nadie. Nada de nadie. Hay varios casos que me está mostrando acá. Puede ser que tu ex, tú hayas sido amante de tu ex. Es una posibilidad. Es uno de los casos. A pesar de que sigue con esa persona, yo veo que igual no quiere mucho saber nada de esa persona. No está bien. Caso uno. Otro caso que me muestra otra energía es que a tu ex lo están o la están rondando otros pretendientes, hombre o mujer. Pero así todo esta persona está... No quiero saber nada de esto. Está como poniendo mucha barrera, bloqueo emocionalmente hablando. Está como muy enfocada en mejorar su estabilidad. Lo que quiera que signifique esa oración para tu ex. Y obviamente no tiene que ver con aceptar amores nuevos en este presente. Está tomando muchas decisiones. Está tratando también de sanar su corazón. Por eso está siendo un poquito egoísta, pensando y mirando solo por él o por ella. Me aparece muy marcada. Signo de fuego, aries, sagitario y de aire. Si tu ex tiene otro signo, aplica igual. Tal vez con un poquito menos de intensidad, pero aplica. ¿Ok? Al preguntar qué siente... No, qué piensa esta persona de ti. A ver, Libra. Acá el motivo de la distancia solamente tú lo conoces, pero sin duda hay una suerte o hubo una suerte de que una persona tomaba esto, que tenían ustedes dos más en serio que la otra parte. Una persona quería algo más libre, más light y la otra parte no. Ese tema le da vuelta en su cabeza y por eso saca como conclusión este ex tuyo de que para estar con alguien solamente más que nada por la pasión. Un día te veo, un día no. No era mejor que se convirtiera en mejor somos amigos o mantengamos un lazo mejor de amistad. Es como a ver, somos amigos con derecho porque siento eso, que había un desnivel en la entrega o en lo que se quería respecto a esta relación. Pudiste haber sido tú, Libra, que querías más compromiso y te daban solamente intimidad, pasarlo lindo, pero sin prometerte la luna ni nada. Entonces es como a ver, ¿qué es esto? Entonces esta sensación, estos escenarios, este ex le da mucha vuelta en su cabeza. Como en general puede haber sido que tu ex era muy libre o en algunos casos puede haber sido que tú, Libra, no querías tanta concreción, tanto compromiso, no estar tan segura si amaba o no, porque acá no me aparecen cartas de un amor, no. Me aparece sí carta de mucha pasión, mucho fuego, mucho pasarlo lindo, pasarlo bien, pero siempre enfocado en la parte muy íntima del asunto. Entonces a eso le da vuelta a tu ex. Prefiere tenerte como amiga o amigo, como no te podía dar lo que tú querías o viceversa y viceversa, es mejor cambiarse el chip, que es lo que esta persona siento que hizo. Al preguntar qué siente tu ex por ti en su corazón, definitivamente esta persona está trabajando en terminar el cariño que tiene por ti. Viste que ya empezó a cambiar el chip, ya te quiere ver como una amistad o como alguien que le desea bien o le desea mal, pero bueno, que siga su camino. Siento que de esa forma está tratando este cariño, porque me sale que hay cariño en su corazón por ti, sin embargo, es como que a pesar a pasar los días, las semanas o los meses, no sé hace cuánto están separados, este cariño va bajando definitivamente. Acá el tiempo está haciendo, el tiempo y la voluntad, el sacrificio de esta persona está haciendo que este cariño baje. Todavía queda, sí, hay cariño, un pequeño, es como una estima, no me aparece un te quiero mucho que me desborda, no, no, pero es un cariño, pero también un amor propio que me habla de no quiero prometer algo que no voy a dar o no quiero exigir algo que sé que no me van a dar. Aplícalo ahí a la realidad de ustedes dos. Entonces, ante eso, prefiero perder, prefiero sacrificar algo por mucho que me apasione, que lo desee, que me guste íntimamente. No es algo que yo pueda proyectarme de forma concreta a futuro. No hay futuro, no hay futuro acá. El corazón de esta persona no ve futuro contigo, Libra. Porque en el fondo está siendo honesta, honesto con el mismo, en que no puede dar más. Los que tienen contacto con su ex por temas laborales, o que estaban casados, puede ser que están viviendo juntos todavía, pero están separados, o tengan hijos. Siento que a aquellos que tienen familia en común, siento que tu ex va a intentar, Libra, estar ahí. Porque hay contacto, pero el contacto que han tenido cuesta, ¿viste? está como medio oxidado, se trata de hacer las cosas, pero siento que este mes va a tratar un poco de... Tú lo vas a notar un poco como dando un poquito más la pelea, para ver, para tantear si podemos reiniciar algo, si podemos... ¿viste? Es como que te va a dar a entender que está un poquito más comprometido o comprometida con esto y sabe que hay dolor, sabe que ha costado, sabe que pesa, lo tiene claro, los motivos de la separación de ustedes. Repito, esta es la línea para los que tienen contacto. Siento que el ex va a tratar de hacer alguna jugada, no directamente hablándote o decirte, hey, volvamos, sino que con actitudes, va a ser como un todo. Ve tú en qué área ustedes tienen que verse, sí o sí. Es como que el recuerdo de ti, Libra, no va a poder abandonarlo así tan rápidamente, a pesar de que sepa que a lo mejor acá no hay una proyección ni nada, va a ir a tantear si es realmente así lo que siente. Porque a pesar de que no haya amor en su corazón, está el compromiso. Repito, es para solamente los que tienen contacto porque se casaron, porque tienen hijos, porque viven juntos y están separados, a ese tipo de Libras le estoy hablando esto. Bien, así que hay una suerte de pequeña posibilidad. Observa, observa, te dicen los ángeles, presta atención a las señales, date cuenta, ve tú si es solamente que la persona está viendo, si hay ilusión, porque puede ser que tú lo notes por tu sensibilidad Libra, pero no veo que esta persona haga algo en concreto para volver o demostrarte algo. Por eso te dice, ojo, anda viendo si los problemas que los separaron se modificaron realmente o no, porque siento que ustedes necesitan tiempo. a los que están en esta situación vamos a ver ahora a los que no tienen ningún tipo de contacto en el presente. Ex de Libra, por favor. Uy, salió todo. ¿Te va a buscar tu ex? Vamos a preguntarle las cartas te va a buscar este mes Libra tu ex. Sí, siento que también va a haber contacto en esta parte. Ambos casos hay contacto, viste, pero el contexto cambia. Para los que no tienes contacto hay posibilidad también de eso. hay una comunicación pero ojo, es como no veo esta persona que esté completamente comprometida ni segura con respecto a por qué se va a comunicar contigo. Es como que va a estar acordándose de los momentos lindos, de lo que pasaron, de que se podían sentir el uno muy bien con el otro, pero acuérdate que está con esta sensación de que en realidad no le ve un futuro. Entonces, sí, si te está contactando es no para prometerte el cielo, la tierra, la luna, es simplemente es un poquito es un poquito egoísta este contacto que va a hacer. Ojo, al menos es algo, al menos es un movimiento. Esta sensación, ves que el cariño se le está disminuyendo a esta persona por ti mucho, mucho. Es como esos últimos coletazos que uno puede dar pero más por por ego, de verdad, lo veo así. Lo veo así. Porque es una persona que no tiene una base sólida para hacer este contacto. Por eso los ángeles te dicen atento a las señales, tú ya conoces cómo actúa esta persona, a lo mejor va a querer intimidad. me aparece la fuerza, la fuerza es una carta que me habla mucho de pasión, de del juego, el tiro ahí afloja. Porque en esa parte yo siento que estaba todo bien y todo más que bien. Entonces, es como, a ver, esto es un deseo infantil, un poco inmaduro de la otra parte que viene y me busca o es realmente algo de forma madura que quiere hacer las cosas bien. Es una mezcla, pero sin mayor compromiso de parte de la otra, de tu ex, digamos. Recuerda que está con esta sensación de que, bueno, esto no va a durar para siempre. Ve tú sabiendo el consejo que te dan los ángeles de atención, ve tú cómo le abres la puerta o no, ve tú si quieres tantear algo o no, sabiendo que no está al cien, sabiendo que no te ama, que cuando lo pasan bien, lo pasan bien, pero es como, se pasa bien un rato y después desaparece. Esta persona puede aparecer, se pueden juntar, lo pueden pasar hermoso, tú hacerte ilusiones y después al otro día volver a desaparecer, Libra. por eso te digo, no es una oferta tal vez tentadora desde el punto de vista de vamos a volver realmente. Por ahí sea un remember, como le dicen en algunos lugares, me causa gracia esa palabra. Pero bueno, esta es tu lectura para este mes Libra, todo esto puede ir modificándose el mes que viene, puede que enganche la misma energía u otra, hay que ir viendo. Si no puedes esperar, si no quieres esperar, me puedes escribir, podemos hacer una lectura privada, profunda y ya solamente con tus energías Libra. tarotdespierta arroba gmail.com Con gusto te respondo, te envío duración, precios, modalidades. Y te invito a mi Instagram, dejé la dirección aquí abajo en la descripción, ya que ahí yo voy, yo voy anunciando cuando subo estas lecturas y ustedes mismos, los de Instagram, los que me siguen ya saben, van poniendo van poniendo el orden de qué signo va primero, qué signo va después. Yo les hago caso. Nos vemos en julio Libra.